muy buenas qué tal gente como andáis cómo está la cosa por ahí espero que vaya todo muy bien espero ok bien vengo con vídeo interesante sobre ss des que últimamente estoy subiendo vídeos sobre ssd con muchísimas cosas que os están gustando bien hoy vengo con un lanzamiento por parte de samsung y es que samsung ha lanzado el ssd en 990 evo plus del cual me voy a encargar de daros muchísima información de que sigáis aprendiendo lo que es un ssd de que está compuesto y su funcionamiento y de un montón más de cositas vale que sé que os gusta además de todo como sé que este tema os gusta a partir de ahora voy a dar cada vez que o bien pruebe in situ un ssd o bien os cuenta alguno nuevo que haya lanzado muchísima información para que sepáis cuál es el que tenéis que comprar y cuál no porque de hecho este que os voy a mencionar ahora que ha lanzado samsung no os lo recomiendo y ahora os diré el por qué vamos a hablar de este vale samsung lanza el samsung ssd 990 evo plus que esto para el que no lo sepa la evolución vale sería esta luego salió el 990 evo a secas y ahora lanzan el 990 evo plus ok pues bien vamos a hablar de este 990 evo plus que acaba de lanzar samsung me he preparado una tablita para que veáis la evolución del 990 evo al 990 evo plus para que veáis la diferencia y para que veáis que realmente no compensa esta compra ok pero bueno ya digo que eso ahora lo veremos pues venga le voy a dar para abajo y os voy a comentar solamente lo que es importante aquí como no puede ser de otra manera pues nos dicen que ofrece un mayor rendimiento y eficiencia energética con capacidad de hasta 4 terabytes ahora veremos eso aquí nos dicen el rendimiento que te ofrece para las operaciones de entrada operaciones de salida pero bueno le voy a dar para abajo y os voy a comentar lo que es relativamente importante y tenéis que saber bueno aquí lo primero de todo es que nos dice que el 990 evo plus tiene ahora con este modelo una velocidad de lectura secuencial que alcanza los 7150 megabytes por segundo y la escritura es de 6300 megabytes por segundo lo que supone una mejora de hasta el 50% respecto al anterior 990 evo si yo me vengo a la tablita efectivamente aquí como podéis ver el 990 evo la lectura pues llegamos hasta los 5000 megabytes por segundo y la escritura 4200 con lo cual aquí la mejora es bastante considerable en el 990 evo plus muy bien más cositas que nos dice nos dice que el aumento del rendimiento se debe a la última tecnología v-nan de octava generación de samsung y al controlador de 5 nanómetros mientras que un innovador escudo térmico recubierto de níquel minimiza el sobrecalentamiento lo que permite una eficiencia energética un 73 por ciento superior a la de su predecesor bien vale aquí cosita importante que tenemos que saber que utilizan la v-nan de octava generación si nos vamos a la tablita aquí como podéis ver el 990 evo como tipo de memoria utilizaba la v6 p de tipo tcl vale estos son los chips de memoria que son tcl nan los 23 de tcl nan pues bien de los tipos de memoria que existen de que es la de ram que mucha gente cree que la de ram si un ssd no tiene de ram no sirve no vale totalmente equivocado hay muchos vídeos en youtube que dicen que el ssd que no tenga de ram pues que no te lo compres que no sirve absolutamente nada y es una basura y eso es totalmente falso gente en ese vídeo vale os explico que es la de ram o memoria caché para qué sirve los tipos de memoria que hay que está el mlc el slc el qlc y el tlc vale hay cuatro vale pues en este caso este utiliza tlc de octava generación pero ese vídeo lo dejaré arriba a la derecha porque es muy interesante en muchos de vosotros pensáis que un ssd que no tenga de ram no vale absolutamente para nada y estáis muy equivocado ese mito ya me encargue de desmentirlo pues vemos la tablita de nuevo y vemos que el 990 evo utiliza el v6 p la p es de premium vale el v6 este tipo de memoria la utilizaban en 980 vale modelo más antiguo pero aquí le pusieron la p de premium y utiliza 133 capas vale porque los chips pueden ser más denso pueden ser menos denso pueden caber más bits en una celda vale de todo eso hablo en el vídeo que os comento bien aquí tenemos 133 capas pero en el modelo en el evo plus pues utiliza la octava generación de los chips de memoria nan y aquí utilizan 136 capas o sea que mucha diferencia pues ya veis que no la hay el controlador de 5 nanómetros bien aquí si nos vamos a la tablita pues vemos que el 990 evo de controlador utilizaba o sigue utilizando el samsung piccolo que está fabricado a 5 nanómetros este controlador de este nuevo evo plus también es de 5 nanómetros pero samsung yo lo he estado buscando incansablemente y no he encontrado el modelo que no sé si será piccolo incluso igual también es piccolo vale porque sigue estando a 5 nanómetros aquí no ha habido mejora pero bueno más adelante pues quizá os lo pueda contar en otro vídeo así que nada controlador de 5 nanómetros muy bien y bueno el escudo térmico recubierto de níquel para el tema del calentamiento que dice que lo hace más eficiente bueno esto es verdad pero el hecho de que sea más o menos eficiente también tiene que ver con lo que viene ahora aquí nos dice que este modelo o que el modelo de 4 terabytes tiene una velocidad de lectura aleatoria líder muy bien este notable rendimiento casi rivaliza con el de los productos ssd con derra a pesar de no utilizar caché derra lo que lo convierte en una solución óptima para juegos y tareas de inteligencia artificial que requieren de alto rendimiento bien aquí nos metemos ya en el tema de la derra que es importante que sepáis lo que es y que sepáis cuáles modelos traen y cuáles no este no trae pero bueno te dice que aún así es un ssd bastante notable porque es notable pues yo te lo cuento ahora bueno antes de nada la tablita fijaros el anterior modelo el 990 evo tampoco tenía derra como marco aquí y lo que utilizaba que es lo que posiblemente utilice este que aquí os he puesto ninguno vale porque ya digo que intenta buscar información y lo más normal es que también utilice la tecnología hmb o host memory buffer que para todo aquel que se pregunte qué significa esto pues es muy sencillo os pongo aquí otra imagen donde lo van a entender perfectamente pues bien aquí como podéis ver en la imagen que se ve perfectamente la principal funcionalidad del hmb es la de permitir al pc que utilice una parte de la memoria ram del ordenador como si fuese suya mediante la interfaz pc y express ok vale para el que no sepa que es la guerra pues se lo explico ahora mismo la guerra es un chip que viene físicamente en el ssd ok y este 990 evo plus no tiene de ram con lo cual no tiene ese chip eso ya de por sí lo hace que sea más eficiente vale como ahora también os voy a marcar en la tablita todos los que no tengan de rack como no viene el chip es más eficiente consume menos energía eso es lógico no pues bien los ssd que traigan de rack lo que traen es una memoria caché vale esa caché sirve como memoria intermedia de una velocidad especialmente rápida para almacenar temporalmente datos escritos para luego posteriormente acceder a ello de una forma muy rápida ok o sea este chip la guerra es como si este ssd tuviera su propia memoria ram igual que la que tiene el propio pc el ordenador aquí con la guerra también tenemos nuestra propia memoria ram que pasa como pongo aquí en la imagen aquellos ssd que no tienen de ram y utilizan el hmb pues lo que hacen es una pequeña parte de esa memoria ram para poder acceder a los datos de una forma muy rápida o sea tenéis que pensar que la interfaz pc express es muy rápida y esto es lo que hace pues es que esto sea viable totalmente el hecho de recurrir a la memoria ram principal del ordenador sin sufrir una gran pérdida de rendimiento y por lo tanto así poder obtener un resultado más o menos similar al que te podría dar un ssd si tuviese una de ram propia es decir que todos aquellos fabricantes que deciden no ponerle de ram a un ssd esto lo que hace es una combinación perfecta entre reducir costes es decir nos va a costar más baratito por una mínima pérdida de rendimiento que ya digo que hoy en día un ssd que no tenga de ram con uno que si la tenga ya digo que a no ser que sea para trabajos específicos vale como puede ser consultas de base de datos muy grande que tiene que hacer consulta y tiene que tener muy poquita latencia etcétera vale porque el hecho de tener de ram o memoria caché lo que hace es que al acceder a los datos pues la latencia sea mucho menor que un ssd que no tenga de ram pero el hecho de que no tenga de ram ya digo que en el día a día es que no lo vaya a notar gente ya digo que como no sea una cosita específica va muy muy bien y es que no se nota prácticamente nada pues bien seguimos este modelo nos dice samsung que cuenta con mayor capacidad de almacenamiento es decir que aquí vamos a contar con un modelo que llega hasta los 4 terabytes porque pues porque el modelo anterior como muestro aquí en pantalla solamente teníamos un tera 2 teras que pasa pues que obviamente samsung se ha dado cuenta de que cada vez es más importante tener más capacidad vale todos los archivos vídeos fotos todo cada vez ocupa más porque tiene más calidad vale si queremos guardar películas y de hacemos un trabajo de edición todo ocupa más y ya pues un tera 2 teras se va quedando corto pues aquí han hecho uno que llegamos hasta los 4 teras y bueno de aquí de esta página pues ya relevante un poquito más aquí si hay más cosas relevantes pero bueno esto ya vamos a la tablita como por ejemplo la interfaz que de esto sí que os quiero hablar ahora fijar os muestro la tablita nos dice que además de la velocidad que ya hemos visto antes tenemos que el 990 evo utiliza una interfaz que especie 3 4.0 x 4 carriles y también es compatible con pc y express 5.0 pero utiliza dos carriles vale y luego pues que utiliza la interfaz nv m 2.0 que es lo más actual lo más nuevo y el 990 evo plus exactamente utiliza la misma interfaz como veis soporta 4.0 y siempre 5.0 pero gente importante aquí nos dice que el 5.0 utiliza solamente dos carriles y bueno tú puedes pensar bueno pero es que especie express 5.0 me interesa muchísimo más que la otra que es generación 4 porque de la generación 5 va mucho más rápido ojo gente cuidado porque os lo muestro en pantalla fijaros el hecho de que vaya con dos líneas con dos carriles te va a dar la misma velocidad que un ssd pc express 4.0 que utiliza cuatro líneas cuatro carriles así que esto a ver es una novedad y está muy bien porque te da compatibilidad con el pc express 5.0 pero que luego a nivel de rendimiento el hecho de utilizar dos líneas te va a dar el mismo rendimiento que un ssd a ver estamos hablando también de un ssd de los buenos que sea generación 4 porque obviamente un generación 5 con dos carriles bueno lo comparamos con generación 4 que tenga un pobre rendimiento y aunque tenga cuatro carriles pues da lo mismo no pero que sepáis ahí lo tenéis en la imagen que os dejo arriba el hecho de tener dos carriles pues te va a dar el mismo funcionamiento que un pc express 4.0 con cuatro carriles ok luego por ejemplo bueno ya hemos visto un tera dos tera cuatro tera el controlador que utiliza el tipo de memoria ya lo hemos visto consumo medio de energía fijaros el 990 evo el consumo medio era de 4,9 vatios muy poquito y máximo 5,5 aquí lo han mejorado un pelín vale bajamos de media a los 4,2 vatios y el máximo el mismo 5,5 vatios y esto gente se debe a que no tiene de ram voy a hacer un vídeo donde voy a hacer también una tablita y os voy a enseñar la evolución desde el 980 en 980 pero etcétera a lo mejor meto este también vale ya que hago el vídeo para que tengáis muchísima información y es bueno aprender a lo mejor mete oeste también y esos consumen bastante más consumen 6 vatios 6 y pico 7 pero claro en 980 y en 980 pero si tienen de ram de ahí que os he dicho antes que por eso también son más eficientes aparte de que estén recubiertos de níquel etcétera que obviamente también el hecho de no tener de ram pues los hace más eficiente pero también voy a preparar otro vídeo con la evolución de los ssd de samsung bueno aquí pues son bastante eficientes porque no tienen de ram además del tema del níquel desde que estén recubiertos de níquel y luego en durabilidad pues aquí lo tenéis la durabilidad del 990 evo el modelo de un terabyte son 600 terabytes escrito vale y el modelo de 2 terabytes son 1200 terabytes escritos esto es lo habitual vale casi todos es exactamente lo mismo de hecho si veis el levo plus es lo mismo quitando que tiene el modelo de 4 terabytes que es el doble que el de 2 terabytes es decir 2400 terabytes escrito y bueno así de primera ya tiene toda la información que tienes que saber de este ssd pero bueno como siempre llegamos al punto estrella el precio y aquí lo tenéis gente el evo el que no es plus el que no es el nuevo el antiguo un terabyte te cuesta 97 con 50 y el evo plus te cuesta 142 con 99 fijaros si yo me voy a buscarlo aquí el evo vale aquí lo tenemos 97 con 50 y ahora me está diciendo samsung que esto lo podemos ver aquí fijaros el modelo de un terabyte 142 con 99 y tú me dirás bueno y pagar casi 50 euros más o sea más de 40 euros por como vemos aquí el rendimiento que sí que veo que es superior vale de 5.000 pasamos a 7.150 de 4200 a 6.300 pero que luego en todo lo demás es prácticamente lo mismo quitando que hay un modelo de 4 terabytes que obviamente te va a costar carísimo el controlador sigue siendo de 5 nanómetros tiene 136 capas por 133 del modelo anterior casi el mismo consumo o sea todo es prácticamente lo mismo pero sí que es cierto que tenemos un poquito más de rendimiento pero yo no sé si compensa el incremento que le ha metido de precio con respecto al modelo anterior al que no es el plus vale o sea que el 990 evo pues te va a costar bastante más barato yo gente no lo recomiendo para nada por este precio esto va a salir carísimo y hay muchísimos otros ssd en el mercado pero muchísimo vale os puedo decir un montón el firecuda 530 el mismo samsung 990 pero el western digital el sx 850 n os puedo decir un montón vale que valen más barato que éste y son mejores vale porque vienen con derrán la mayoría o sea que yo os cuento que ha salido este nuevo modelo para todos aquellos que interese que pueda haber gente que te interese vale que obviamente hago el vídeo para eso pero que sepáis que yo personalmente por este precio no lo recomiendo por todo lo que te he dicho que te da vale incluso si tuviera de ram lo sigo viendo caro fíjate cómo es la cosa si tuviera de ram también lo sigo viendo caro pero bueno gente que sepáis que samsung ha lanzado el 990 evo plus si os lo podéis pillar con algún descuentito oferta y promoción pues entonces fenomenal porque tiene un buen rendimiento y poco más o menos tiene lo último del último quitando que no tiene memoria caché ok pero bueno nada lo dicho espero que el vídeo os haya gustado gente que os haya gustado el dispositivo a todos aquellos que que tengáis un 990 evo y os haya ido fenomenal pues aquí tenéis la evolución como digo voy a preparar un vídeo con más cositas con la evolución de todos los ssd de samsung y así pues aprenderemos más cositas de lo que venimos de atrás y a dónde ha llegado samsung con sus ssd pero eso será en un próximo vídeo que si no te lo quieres perder pues ya sabes suscríbete y si éste te ha gustado te ha parecido interesante y quieres colaborar con el canal para seguir también de cositas como estas pues no dudes en compartirlo y darle un me gusta grandote para que youtube se acuerde de mí por lo demás gente prontito nos vemos bye bye